Ah, yo veo que hay una buena gestión que hay en la que ya puede ser intermite para ese tipo de cosas. Sí, bastante. Y yo veo que sabe bastante que está hablando con lógica de los que hace el otro tipo de cosas. Y da todos los que están bien felices de la clase. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Porque a la hora de que viene el valor, ya vas a saber de dónde está. La locura tiene ahora. Vamos a ir a ver ese grupo, ¿cómo está? Yo miro más formal, como que más formal. Mira, yo de otro a ver cómo está el otro. Mira, a ver. ¿Cómo? ¿Ya fue a chismear? Sí, a hacer chismear. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero ahorita sí también prepararon. Es que mira, para que estén así. Ahorita están así. Sí, ahorita están así como dando como instrucciones. ¿Y cuál grupo mira más formal? Hasta que ellos están comenzando así, se ve bueno también. ¿Yo cómo voy por aquel equipo? Este es... Que ahí solo tres hay bueno. A nosotros no les va a funcionar. ¿Cómo lo bonito tenemos que más? Lleva paterna. A Choco. Para él. Ajá. No, fíjate que paterna no puede. Pero se rebusca. Pero ahora se ha rebuscado y está aprendiendo bastante. Oye, va una mujer. Una mujer. Ah. ¿De dónde la han traído? Vamos a ver. Entremos ahí, México. Vamos allá, me pide. Pero yo siento que no, no le está dando. ¿No es entreno? No. Ahorita están chismeando. Ahorita después de esto, ¿qué saca? Hola. No, bien. Ahorita estamos en un momento serio. Solo vamos a... A escuchar. A escuchar. A que... A que... A que los dejo escuchar. A que los dejo escuchar. Y usted, ¿cómo los está discriminando? Lo que pasa es que nosotros... A que busco. Pasen, pasen. Nosotros estamos hablando las cosas. En serio. Uy, ellos también. Ellos también. Y, manate, tengo a mis muchachos aquí bien concentrados. ¿Vienen ustedes que son mujeres? ¿Qué creen que van a hacer? Allá ellos... Pero aquí tienen a una mujer. Y la carne. Y la carne, pues. Y yo, ¿qué hago acá? Sí, hijo, me digo yo. La concentración es la que tenemos que tener al 100. Y la mente tiene que estar despejada. Entonces, yo a estos... A estos muchachos, ¿qué creen que los tengo yo? Los tengo en veda. Cinco días. Cinco días sin nada. Pobrecito, ¿qué? Así que no se me acerquen, por favor. Es cierto que el tiempo no hemos tenido para... Por eso los tiene bien flaquitos. Pero este día lo tenemos que utilizar seriamente y estrictamente para lo que queremos lograr. Correcto. Yo no sé, yo no sé a qué yo... Eso, eso. Eso, eso. A eso. Peleles. Peleles. O sea, yo invité a ella a hacer algo y no quiso. No, es que... Yo sé, ahora no sé. Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Este equipo. Pero... Pero ya que están aquí, los vamos a dejar. Que... Que escuchen. Y si tienen preguntas, también. Capitán, pero nosotros nos preguntábamos cómo se llama su equipo. Ajá. Todavía no le han puesto nombre. Concentración. No, ahorita comenzamos ese día. O sea, ustedes llegaron... No, no, no se puede... Ahí está, es el único que yo apoyo. Sí, ahorita... Pero ahorita no es plana... No, 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 apenas estamos empezando porque estamos ya con lo de básquetbol. Vamos a tratar de hacer unas... Más que todo técnicamente porque ya a la hora de ir a la cancha tenemos que llevar la idea a quién vamos. Y si no tenemos la teoría primero, no podemos llegar allá a hacer cualquier cosa. Entonces, primero vamos a ver un poquito de teoría. Y después vamos a ir a Yola. Con la práctica. No, no le han puesto todavía nombre. Pero a él, a él se le comprende, pero es que él es algo choco. Ah, sí. Y ese bicho hoy. Por no hacer la rueda de esto. En el básquetbol, pero la verdad que si no conoces las reglas, tampoco podés ir a... Solo a meterte. Pobrecito, le pegaron a Pei. Ahorita no me tengo que... Ahorita no saben cómo se... Ahorita no tienen su nombre, Cama. Qué bonita te quedó, Choco. Cama. ¿Usted es parte del equipo, señorita? Yeah. Es parte del equipo, porque yo aquí tengo a mi equipo. Ustedes le han sentado al equipo. Mi tío me dijo que viniera aquí a apoyar. Mi tío. Ay, de verdad. Por favor, voy a ir. Yo quiero apoyo. Y mire, ¿y ustedes no tienen como alguien que lo sabe? Porque nunca quiere estar bien con él. Sí. Sí. Solo lo malo que iba a un señor que dice que no ha juzgado y ya le vuelve. Y ya se volvió. Ah, de verdad, Choco, pues. Son los prospectos para que sea el sobador. Ah, mire. Yo practiqué como cinco meses de sobador. Tal vez el otro. A ver que convocamos para entreno ahora. Mire como bien. Ay, mire todo. Mire todo. Mira, mira. Mira, está la Carmen. Escucho, ¿cómo fue? Si él va a ser el sobador, desde ya tendría que estar haciendo su trabajo. Mira, ya está el sobador. Ahí anda fumada. Pero al único que le digo que puede sobar bien es chuga. Chuga. Ajá. Puede sobar. Mi tío llegó bien. Ahí solo se está ahí sobadiendo. ¿Dónde está el conforme que yo soy el sobador de aquella? Dame lo mismo. Espérate. Esto no es broma. Es bien formal lo que estamos haciendo. Fíjate que... Yo me reía, bai, mire. Me forman loterriano que va a sobar con mi cabalga. O sea, o sea... Ah, pero el que puede sobar es Pell también. O sea, de que en serio, Lipe en serio es el sobador de sí. Ajá. Y puede sobar. Porque yo ayer fuera de cámaras le digo Lipe, sobame. No, yo solo vi a mi equipo. Ah. Es que él se ha metido bien la rivalidad. Mire, por favor. Niña. Chulo. Mira, Camila. Pero al otro tipo no le preguntamos cómo se llamaba. Ah, no. Pero él no ha dicho. Es que no le tenemos una la espera cuando no hicimos preguntas. No, no. Porque ya él se van concediendo. Teníamos que preguntar. Vamos a ir a ver, fíjese. Pero teníamos que preguntar. Solo esperemos cómo explica él. No educamos, vamos a educarnos, tío. Tenemos que preguntar. Juan. Yo no, no. Juan, eso va a ver. 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 No, Juan, no. Juan, no. En nada, ni en las tres cosas. Juan, eso va a ver el castigo. Es que cuando... No, no. Es que se le gusta. De sí que no sirve. Sí que no sirve para nada. No sirve, vaya. Vaya. Chuga. Ay. Es otro que tampoco. Ah, no. Es patango, mira. Chuga se re busca. Yo 509, me hubiera dicho. ¿Quién día? Sí, yo tengo. Ay, ahora ponemos a buscar. Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué no le preguntan a la normita? Con puro Red Bull le estamos borrando. Ustedes saben que el Red Bull sirve para borrar plumón 90. No. No, Aníjolo me borra la hueva. De verdad. Imagínate, se quita la mancha de eso. Significa que te caen, te quitan la mancha de adentro. Ay, Dios me guarde, por eso le está saliendo eso a la Heidi. ¿Qué? ¿Qué huella? Sí. Es a mi huella de este mundo. No, no, no. Pasa. Bien feo, como ni pueden dibujar. Es que es una cancha de huella. Chancho. Chancho. Es que también. Chancho, el entrenador. Chancho, el entrenador. Ay, va, pues con mi equipo no se anden metiendo. Vienen a arbolizar. Vaya, 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 vaya. Ya, por favor. Vamos, chupá. Vamos. Vaya, chupá. Vamos a comenzar. Tenemos este reto. Acuérdense que esto no es un juego. O sea, es un juego en el sentido de que... Formal. Es un juego de deporte. Es un deporte. Porque al tener un deporte se convierte en lo que nosotros llamamos juegos. Por ejemplo, el juego de fútbol, el juego de básquetbol, de voleibol. Todas las rutinas deportivas son juegos. Son juegos. Juegos en el sentido de que son para divertirse. Mucha gente lo utiliza como hobby, pasatiempo, etc. Pero ya cuando se convierte en una competición, cuando es, qué sé yo, un torneo. No importa el nivel que sea. No importa el nivel que sea. Estamos hablando, por ejemplo, de un mundial. Podemos hablar de una liga. Más educada. Más educada. O no importa. Puede ser a nivel clasificatorio también. O puede ser así como nosotros, que, pues, amateur, pues, nos gusta, nos encanta, jugamos, nos divertimos. Pero ya cuando es un reto, un reto, ¿de qué se trata? Un torneo más formal. Si te retan, por ejemplo, a vos paterna, ¿qué vas a querer hacer vos? Retar. Ganar, porque te están provocando, te están diciendo, vos no servís, vos no sos capaz de ganar. Y ganar y tener un propósito en el cual se refiere a prepararme, así como dar más estrategias. Y si tenés el tiempo, si tenés la oportunidad, te vas a preparar para ganar lo mejor de cada uno se tiene que dar en el terreno de juego. No importa la disciplina que sea deportiva. Es lo orgullo también de querer ser. Exacto. Tener la victoria. Entonces, vaya, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó allá en la playa? Sí. Todos vimos. El diablo, el diablo, el diablo con su equipo, pues, ahí empezó a ir con sus cosas, con sus amaños y con todo. Sí, sí. Y pues, lamentablemente, mi equipo terminó, terminó perdiendo por pura trampa también. Correcto. En esa ocasión, me acuerdo que esta árbitro nos favoreció bastante a ellos y nos quitó un punto. Pero es que la presión de ellos fue que... Sí, no lo entiendo, porque el diablo, como vinieron aquí diciendo, ese ya lo sida, la saca, ya dieron, porque lo que le gusta al diablo nomás es hablar, hablar y tal. No, y a él solo le gusta ganar y ganar, a él no le gusta perder. Vaya, y ya en eso que dice la Carmen tiene razón, el diablo es bastante competitivo. Sí. Sí, pero nosotros vamos a usar una arma secreta contra el diablo. ¿Alma o arma? ¡Arma! 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 ¡Arma secreta! ¿Cuál es esa arma? Alma es esta que anda en el baile. La vamos a tener entre nosotros, no puede haber nadie más que escuche, porque le pueden ir a soplar allá. Sí. Entonces ya van a saber lo que nosotros vamos a utilizar en contra de ellos. Nosotros vamos con ustedes. Yo también. Nosotros somos confidenciales. Yo sí. Lo siento mucho, pero sinceramente... Hasta mañana vamos a ver que es la verdad. Yo veo cara de traicionero aquí. Yo voy con ustedes. Yo veo cara de tira. Yo voy con ustedes porque yo quiero y espero que ganen. Primero, por beneficio propio. Porque si es así, tal vez usted dice, vaya, las que iban con nosotros las vamos a unir. Y yo les voy a invitar a una... ¡A la gente! ¿Podría ser? Se podría robar. El martes. Eso se llama... Eso se llama interés. Ella lo dijo, beneficio propio. Pero pasa que como dijo usted, yo veo aquí bastante cara de traicionero. Yo veo cara de tira. Por ejemplo, yo soy fiel. Yo aquí... Vaya, ella sí le puedo creer que va un poquito más con nosotros. Yo también. No, 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 si ella sí va aquí. Vamos.